Y mientras esto pasa con migrantes hondureños en México que viajan al norte buscando el sueño americano el fenómeno del desplazamiento también se siente en Centroamérica con el aumento de la salida por la frontera con Nicaragua, además migrantes hondureños que recientemente han sido devueltos por las autoridades nicaragüenses que bloquean su paso Violando los acuerdos del CA4, un convenio internacional que permite la libre circulación de ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua sin necesidad de formalización de controles y pasaportes entre las fronteras comunes las autoridades de migración de Nicaragua han rechazado el paso de un grupo de hondureños que buscaban pedir refugio en Nicaragua En la frontera entre Honduras y Nicaragua estuvo la defensora de derechos humanos de Honduras, Miroslava Serpas, constatando la situación En los últimos días hemos tenido muchos casos que han informado que han cruzado las fronteras con Nicaragua y que Nicaragua los ha devuelto Nicaragua ha cerrado las fronteras con Honduras inclusive para que los hondureños podamos llegar a Nicaragua tenemos que informar con un tiempo de anticipación y es la migración extranjera de Nicaragua quien nos notifica si podemos ingresar o no al país En tal sentido pues es una violación directa del convenio CA4 que se estableció con los cuatro países el motivo por el cual nuestras fronteras pues habían sido bastante abiertas La defensora de derechos humanos de Honduras denunció que el desplazamiento forzado de hondureños va en aumento por el auge de la inseguridad Nosotros hasta cierto punto entendemos la posición del gobierno Nicaragua fuente a la crisis humanitaria y de violencia que afronta a Honduras En tal sentido entendemos que también hay un nivel de querer proteger su ciudadanía y las condiciones en las que se encuentra el país No obstante, más allá de eso es también un tema de criminalización, discriminación y estigmatización contra los y las hondureñas pues el motivo por el cual las personas deciden abandonar su hogar, abandonar su país, desabalgarse de manera total No es por el simple hecho de querer llegar a un nuevo lugar, sino que se trata de hambre, se trata de peligro por la vida, de violencia, de crimen organizado La Defensoría de Derechos Humanos de Honduras impulsará la denuncia de la violación del convenio de cooperación y libre circulación de fronteras por parte del gobierno de Nicaragua La Defensoría de Derechos Humanos de Honduras